En realidad el gran mérito de la gestión fue la subcomisión de fútbol con Freddy Price, Darío Moraga, son los que están a la cabeza, que rápidamente cuando hablamos de hacer un evento dentro del Fortin pensaron y tuvieron la idea. Y en esto se sumaron y la buena predisposición también de los veteranos de Boca de poder armar una fiesta completa para el hincha de Germinal y aprovechar también porque es costoso al hincha de Boca, que va a tener la posibilidad de ver a jugadores que han sido campeones, que tienen historia dentro del equipo Ceneise. Así que creo que va a ser una linda fiesta porque aparte en esa fiesta también va a haber sorpresas y también participa la subcomisión del hincha que también ese día va a festejar, no solamente en el partido sino también ellos tienen una presentación especial. Y es acorde al centenario, es un día especial, vamos a venir de una fiesta de gala porque el sábado tenemos la fiesta de gala, así que esperamos que salga de maravillas. En el fútbol, después de este semestre, que tal vez no ha sido tan bueno en resultados, estamos trazando un objetivo para el segundo semestre. El objetivo es el sueño de todos, de ser competitivos. La palabra es el ascenso. Estamos en la búsqueda de recursos porque para eso también se necesitan los recursos. En principio ya establecer quién va a ser el técnico del torneo local y fuimos por Teté Morán, que era otra persona muy pero muy querida en el club y un consenso general se decidió por él. Estamos en charlas. Sí, la idea es un solo cuerpo técnico. Este cuerpo técnico hoy, en la urgencia, es para el torneo local, pretemporada, arrancar ya. En el otro tenemos un poquito más de tiempo. Pero en realidad no queremos pasar... La vieja historia ya hemos aprendido. O sea, es un solo cuerpo técnico, nada más que los jueves va a jugar al torneo local y los domingos bajo al torneo argentino. Entonces tiene que haber alguien sentado en el banco, en el torneo local y alguien en el torneo argentino. Y ahí veremos. También va a depender del objetivo. Y si no logramos conseguir los recursos, tal vez el cuerpo técnico del local sea el mismo cuerpo técnico del argentino. ¡Gracias! ¡Gracias!